Hola que tal, esto es J de Tecno Bueno hoy les voy a mostrar como hacer el jailbreak al IOS 616 Más que todo ha pedido, mucha gente por ahí me pidió que muestre como hacer este jailbreak Todavía no lo había subido, no lo había hecho nunca en el canal 1 Así que bueno, lo muestro para la gente que por ahí todavía no se ha animado a hacerlo Como verán, yo acá tengo un iPod Touch 4G En el cual obviamente ya estoy en el IOS 616 Como verán, estoy ahí en el 616 ya Así que obviamente hay que ya estar en esa versión Así que hay que irse a iTunes y hacer simplemente una actualización al iPod En el caso de ser el iPod 4G por ejemplo, obviamente el último que puedo instalar es el IOS 6 Y el último que me va a instalar va a ser el último que hay, que es este Así que es muy fácil, suele actualizar suficiente Lo que sí recomiendo es que antes de actualizar Que se hagan una copia de seguridad de su iPod, por las dudas Háganse una copia de seguridad, así tienen respaldo de todas sus cosas que por ahí tenían en su aparato Y después sí hagan esta actualización Entonces una vez que lo tienen actualizado Lo que van a hacer es irse a bajarse el programa de Resnode Que es con el que vamos a hacer el Jailbreak Tienen que bajarse el IPSW del iPod en este caso, en el mío Que lo estoy haciendo, un iPod 4 El firmware, obviamente del 6.0, no 6.16, el del 6.0 Así que atención a eso y cuidado, debe estar bajándolo para el modelo que tienen Y para el IOS 6 en realidad Así que hay que bajar estas dos cosas La última versión del Resnode es esta versión En la descripción del video dejo los links para bajarse estas cosas Y si están en Windows, ejecutarlo con compatibilidad para el Windows XP Así que es el botón derecho y ahí van a ir a las propiedades Para ejecutarlo con compatibilidad Y ahí sí lo pueden ejecutar El Mac es simple de hacerle doble clic Le dan a abrir acá Y acá se van a ir al botón de extras Luego a Select IPSW Y van a buscar justamente este firmware El que acaban de bajarse para el IOS 6.0 Entonces ahí le hacen doble clic Ok Después van a Back Shell Break Y acá van a poner su dispositivo en modo DFU Les va a preguntar que quieren instalar CD obviamente Y esto para habilitar el porcentaje de la batería Eso se lo va a desactivar en realidad Porque eso consume un poquito más en realidad Irónicamente de batería Así que en realidad no se lo voy a poner Solamente que instale CD Entonces acá me está diciendo Que ponga el dispositivo en modo DFU Entonces se acuerdan que para poner el dispositivo en modo DFU Era apretar el botón de inicio y el de power Durante 10 segundos Y luego soltar el de power Por otros 10 segundos Y manteniendo apretado el botón de home Y ahí vamos a entrar en modo DFU Entonces voy a hacer eso Ahí solté el de power Una buena confirmación de que si esto lo hice bien Es que simplemente Red Note va a activarse Y va a empezar a hacer su trabajo Si no hace su trabajo es porque lo hice mal Obviamente Lo dejamos que haga lo suyo No va a salir de este cartelito De que el jailbreak es Tether No se hagan problema Después lo vamos a convertir en un Tether En el iPod En el dispositivo van a haber un montón de letritas Y de cosas No se preocupen Es normal Una vez que haya terminado Si vamos a nuestro dispositivo Vamos a ver que Cydia no está instalado No se preocupen No pasa nada Lo que tienen que hacer es Siempre con el dispositivo conectado Y cerramos el Red Note Si es que nos quedó abierto Lo cerramos Conviene hacer eso Lo volvemos a abrir Nos vamos a Extras Volvemos a Select IPSW Volvemos a elegir el iOS 6.0 Ok Y ahora le ponemos Just Boot Y ponemos otra vez nuestro dispositivo En modo DFU Y vamos a ver como el Red Note Empieza a hacer lo suyo Lo dejamos Ahí está Ya terminó Una vez que termine de hacer lo suyo Ahí el Red Note En nuestro dispositivo Tendríamos que tener ya Cydia instalado Realmente Pero todavía nos falta hacer un último paso Que es instalar un paquete de Cydia Así realmente convertimos nuestro dispositivo En un Shell Break Anteter Entonces ahí ya terminó Y ahora Si Vamos a tener ahí A Cydia Como podrán ver Entonces nos metemos en Cydia Para instalar este paquete Le ponemos Modo Usuario Listo Dejamos que Cydia cargue Al mensaje que le sale le ponen Ignorar temporalmente Así no le empiezan a instalar cosas, paquetes, que se yo Y por ahí con el riesgo que le reinicie el dispositivo Así que yo le voy a poner Ignorar Y me voy a ir a buscar Y van a instalar un paquete Que se llama Pou6poun Es un nombre medio raro P Después no es una O Es un cero Ahí ya apareció Le dan a instalar Confirmar Y listo Una vez que se Que se instale esto Su dispositivo va a ser Anteter Y con eso Ya daríamos por terminado El Shell Break Así que como verán No es algo difícil Es algo realmente Muy muy fácil Vamos a Volver a Cydia Bueno Una manera de comprobar Que si su dispositivo Realmente quedó Anteter Es muy fácil Bueno Primero yo lo voy a desconectar Ya de la computadora Ya se puede Conectar Es muy fácil Lo apagan Y lo vuelven a prender Si lo apago Y después lo prendo Y andalo más bien De manera Completamente normal Bueno Es porque su dispositivo Efectivamente Es Anteter Tan fácil como es Si ven que está Que no lo pueden prender Que no lo pueden desbloquear Que no pueden usar Ninguna aplicación Que se yo Bueno Es porque justamente Su dispositivo Es Teter Así que por eso Es lo importante De los Shell Breaks Anteter Poder tener la opción De apagarlos Reiniciarlos Hacer lo que uno quiera Que no pasa nada Así que bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Este video Ya saben De suscribirse al canal Ya saben De seguirme Por las redes sociales Comentar Cualquier duda que tengan Si puedo Y tengo tiempo Las responderé Y bueno Y darle positivo Al video Así que bueno Como verán Para confirmar Verán que lo pude desbloquear Ningún problema Acá estoy Usando El dispositivo Que se yo El App Store No hay problema Me puedo meter ahí Así que bueno Espero que les haya servido Bueno Nos estamos viendo Hasta luego No hay problema No hay problema Si laoinette